El cadáver de una persona en avanzado estado de putrefacción fue localizado por campesinos en un cerro ubicado en el municipio de Huehuatlán, El Chico. El sexo y la edad del cuerpo sin vida no pudo ser determinado porque estaba muy descompuesto, pues llevaría casi medio año abandonado en medio de la fauna. El hallazgo fue realizado este domingo 17 de abril en el paraje conocido como Río Chiquito por campesinos, quienes inmediatamente alertaron la presencia del cadáver, razón por la cual al lugar arribaron agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Los agentes ministeriales realizaron una inspección en el cuerpo, pero no pudieron determinar la causa de muerte, ni la edad y el sexo, porque algunas partes ya habían sido comidas por la fauna y ya habría abandonado aproximadamente cinco meses. Por lo anterior, peritos del Servicio Médico Forense trasladaron los restos al anfiteatro de Izúcar de Matamoros, donde realizarían pruebas de ADN para determinar algunas características que los puedan llevar a identificar el cadáver. Por tal motivo, tuvo que ser registrado en calidad desconocido, pues aún no se cuenta con información como el sexo, edad o inclusive la causa de muerte. Cabe destacar que en la región sur del estado de Puebla se han registrado incontables desapariciones tanto de hombres como de mujeres, por lo que podría tratarse de alguno de ellos. Para Enlaces Noticias.